Espero que entendáis este mensaje. Quiero transmitiros algo que sé, para que tengáis confianza en que todo esto pasará y volveremos a vivir. Dios no se muda, sigue aquí, solo que parece que de momento todo y todos nos han abandonado, pero no es lo que parece. Solo os puedo pedir que tengáis paciencia y confianza con la creencia total y absoluta de que todo esto pasará. Os quiero recordar algo para que no se os olvide nunca, y es que cuando alguien quiere hacerle daño a otra persona, en un principio parece que lo consigue y hace sufrir a la otra persona, pero después de repente pasa algo que hace que no consiga lo que pretende. Y esto es porque cuando te sitúas en la vibración de la maldad para hacer daño a otros, tú te estás situando en esas bajas frecuencias y lo que consigues es hacerte daño a ti mismo. Esto siempre es así. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Imaginar una mujer que se divorcia y está tan enfadada con su ex marido y lo odia tanto que decide pues hacerle la vida imposible al hombre. Y por un tiempo pues lo consigue, pero a su vez ella al situarse en la venganza y en la maldad, pues hace que su vida vaya mal en todos los sentidos. No solo no le cuaja ni le dura ninguna relación de pareja nueva que emprenda, sino que estará viviendo en la depresión, en la ansiedad y atraerá cosas y experiencias negativas a su vida. Esta mujer no levantará cabeza ella tampoco, ni le saldrán las cosas bien. Esto es así y es igual para todo y para todos, para todos los seres. La vida te da en la misma línea y vibración en la que te sitúas, en la misma vibración que das con tus intenciones. Así que ya sabéis, hacer todo el bien que podáis, no guardéis rencor a nadie, perdonar siempre todo y a todos. Y lo más importante de todo lo que debemos saber ahora y empezar a creer es pues que todo esto pasará, porque los que lo hacen se están situando en frecuencias muy bajas de vibración negativa y están atrayendo el fracaso. Están atrayendo que no les salga bien lo que pretenden. La vida es un espejo y te da lo mismo que tú reflejas. La vida actúa para ti igual que tú actúas con los demás. Confía, confía y empieza a tranquilizarte ya, porque Dios no se muda, sigue aquí. Te pido que actúas con prudencia y con paciencia, que todo esto pasará. Todo esto pasará, ya está hecho, hecho está. Espera y confía porque todo esto pasará y volveremos a vivir. Reenvía este pequeño mensaje a otras personas para que puedan confiar y tranquilizarse.